¿Le planteo un tema más antes de que se vaya o tiene que correr usted también? Aquí estoy, Vicente. Lista para la acción. Bueno, eso, eso me gusta. ¿Cómo ve el Parlamento abierto en torno a la reforma eléctrica, esta iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador? A mí en lo particular me parece una oportunidad histórica. ¿Cómo lo ve usted con la participación de gobernadores, legisladores, expertos para una reforma eléctrica que lleva todos los ingredientes para hacer una de las reformas del sexenio? Pues fíjate que yo que no soy nada enterada ni sigo estos temas de lo energético que no les sé, sino más bien si tú quieres el debate político, pues justamente gracias a que existe esto del Parlamento abierto, he estado yendo varias conferencias y se me hace súper interesante porque, bueno, pues me he ido enterando de más detalles, incluso el trasfondo del debate en algunos puntos, repquete técnicos, ¿no? En la mañana escuchaba a una experta muy conocedora que ha sido incluso consejera a nivel internacional, y después la contraparte de alguien que hablaba desde otros argumentos también muy interesantes y que a mí, como público, como ciudadanía, me permiten ir vislumbrando lo que yo voy a opinar y cómo voy a votar, aunque ya sé que no vamos a votarlo, pero de alguna manera somos parte del proceso. Entonces me parece una figura que, bueno, se ha dado, obviamente, lo de los parlamentos abiertos está en la dinámica política que tenemos en México hace tiempo, pero ya este desarrollo y esta capacidad de reunir a los actores me parece muy importante. Ojalá que además la gente tenga, bueno, pues los 10, 20 minutos para escuchar también los argumentos e irnos enterando todos, Vicente. Te digo, no es lo mío la parte técnica, lo sigo, lo acompaño, y bueno, a ver, vamos a ver cómo se va dando, pero resulta que es una ventana para entender y también una ventana para poder ubicar, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con visiones de mundo o la energía como una cuestión que tiene que tener bases de competitividad y del negocio y además al final la rentabilidad o un derecho humano y un tema de seguridad nacional y un tema de que si nos falta, entonces te quedas en la nada. Entonces, como que ahí se vislumbran ya no los argumentos técnicos, sino los argumentos de fondo y de visión de mundo, de visión de proyecto político que queremos, Vicente. Así es, doctora. Pues cerremos invitando también a la gente para que la siga en redes sociales si nos permite pedirle ese favor para cerrar. Claro que sí, Vicente. Y al contrario, un favor, ¿cuál favor? Te lo agradezco muchísimo y es, bueno, pues mi cuenta de Twitter que es Leti Chelius y que, bueno, más bien ahí reacciono a algunas cosas cuando tengo por ahí tiempo y, bueno, también a este tipo de temas donde uno se entera tal vez de manera más superficial, Vicente, pero te permite justamente ahí buscar y ahondar en la información que hay que tener sobre cada uno de estos temas. Entonces, ahí en arroba Leti Chelius y, bueno, mi trayectoria profesional más bien, pues como profesora e investigadora del Instituto Mora acá en la Ciudad de México, Vicente. Pues le mando un abrazo, doctora. Siempre agradecido por su generosidad, por su paciencia y nos vemos en la próxima mesa de diálogo. Nos vemos, Vicente, y gracias a todos. Un abrazo enorme y por allá, Ceci, siempre tan linda, siempre un besotote. Gracias, cuídese mucho, doctora. ¡Gracias!